Más o menos el incendio Más o menos el incendio Más o menos el incendio Por acá ya se termina el incendio del pastizal en Fortín Aquí apoyando bomberos Damatlán, bomberos Córdoba, bomberos Fortín PC de Fortín y PC Córdoba Y el ayuntamiento por ahí trabajando también en el enfriado ahorita de lo que está todavía humeando Buenas tardes a todos